tenemos el nuevo evento entre comillas de link into the brains y este nos trae muchas buenas recompensas hola que estás ahora aquí con otro vídeo de yu-gi-oh duelings vamos a ver todo lo que se viene con este nuevo evento como siempre recuerden hay muchas gemas de por medio es una semana de evento y todos los días te van a estar dando 50 gemas por jugar tres duelos de estos pero además de eso vamos a tener más recompensas casi siempre son alrededor de 700 gemas pueden hacer el cálculo supondrá que son las mismas gemas de siempre pero aún cuando se acaben los puntos tenemos aún más recompensas por estar farmeando a playmaker y además de las nuevas cartas que no está nada mal creo que el bloqueador es muy bueno tenerlo también las recompensas de cofres arcoiris te incluyen varias gemitas varios paquetes de gemas muy muy buenos también 5 10 y 15 pero si aunque salgan estas dos está muy bien con que estarán gemitas todo bien y también los de cofres de oro nos traen algunas cuantas gemitas por supuesto son mucho menos pero es algo y estos son más comunes de que te salgan también recuerden hasta ahorita nada más está contra playmaker difícil pero luego se desbloquea playmaker más difícil entonces no se gasten los recursos ahorita espérense a que se desbloquee y de todas maneras al final tienen que creo que pegarle a cada uno de estos para poder desbloquear el siguiente entonces si pueden ir derrotando una vez a cada uno pero a partir de ahí espérense al más difícil para que les den más recompensas tengan más probabilidad de sacar aún más gemas vale y antes de ir a los detalles del evento nada más para mencionar que también tenemos a mira también está esta cosa un personaje extra que pueden estar farmeando pero si esto nada más es para conseguir recursos más que nada eso es un personaje al día pero bueno lo de las gemas tenemos también el bingo que son tres cartones de bingo y por ende vamos a conseguir unas cuantas recompensas extras que son como 250 casi siempre y ya con eso se van casi a las mil gemitas por todo el evento este por toda esta semana entonces muy importante jugar esta semanita para tener todas estas gemas vale ahora si nos regresamos al evento detalles del evento principalmente esta es un evento pvp digo cuando te enfrentas a duelistas aquí es un evento pvp cuando te enfrentas a playmaker es contra la ai pero si como es un evento pvp yo sé que muchos no van a querer jugarlo al final del vídeo les voy a mostrar un deck para que no tengan que jugarlo si es que no lo desean pero si al igual que la isla de duelistas eso te va a estar dando busteo a ciertos atributos el atributo que se use menos va a ser el que tenga más busteo al día siguiente generalmente siempre eran los de luz y oscuridad los que usaban más pero creo que esta vez va a ser el de fuego el que se use más porque por este wey de solborner por los salamanto gritos entonces como dije esos busteos van a ser más grandes para los que se usen menos seguramente los que menos se van a usar van a ser tierra agua y tal vez viento pero al principio también los que estén menos usados los que tengan el busteo de 600 además de eso van a tener otro efecto extra que es la habilidad y ex skills no se preocupen después de unos días también todos todas las habilidades van a tener la ex skill pero el busteo va a ser menos o más y ojo también para poder tener esta habilidad extra la ex skill necesitan por lo menos estar en tres estrellas esto lo pueden ver en la parte de aquí por abajo ahora si nos vamos a las cartas y va a decir cuál es la mejor habilidad hasta el momento esta vez nos van a dar dos cartas una en el extra deck el cual todos son absolutamente lo mismo son los links que potencian el atributo y además cuando son destruidos te recuperan un monstruo de atributo desde el cementerio entonces por esto no vamos a decir mucho ya que pues es exactamente lo mismo nada más que depende del atributo todos los que si cambian son los monstruos que te añaden a la mano ojo empiezas con el monstruo no es que te añaden al deck empieza sí o sí con el monstruo entonces luz es el señor balanceador el cual te permite hacer una invocación extra de un monstruo civerso pagando mil puntos de vida la verdad no es tan guau pero por lo menos es un monstruo que luego lo puedes invocar porque es importante esto porque también te van a estar dando puntos extras por haber usado el monstruo que te añaden a la mano pero el efecto del monstruo ojo muy importante es el efecto justamente la vez pasada cambiaron esto porque había un monstruo de viento que casi siempre querías descartar y por lo tanto nunca tocaba campo y por lo tanto nunca hubieras obtenido las recompensas entonces decidieron cambiar esto a que nada más se activa el efecto del monstruo y listo una vez que se activa el efecto del monstruo ya obtienes las recompensas entonces si se va directamente al cementerio no hay ningún problema entonces esta no es la gran cosa vámonos a el siguiente draco red este cuando es invocado puedes invocar de modo especial desde el deck o la mano un monstruo normal de nivel 2 o menor esta si está mucho mejor no pagas nada y puede ser desde el deck la invocación por supuesto únicamente para monstruos normales entonces dependerá de tu deck muy pronto lo va a subir el deck de calis mundial precisamente yo creo que mañana se los voy a subir y este se beneficia mucho de esta carta los va a ser de los mejores de ex para usar con la zona de oscuridad también otra cosa recuerden no necesitan usar el atributo tal cual pueden usar cualquier atributo en el deck digo si se están usando las cartas pueden usar cualquier atributo no hay ningún problema obviamente si invocas muchos monstruos del mismo atributo del que elegiste vas a estar ganando recompensas extras lo bueno de todo es que pues ya con el mismo monstruo que tienes aquí estás además de ganar los mil puntos extras por usar la carta estás ganando también 500 puntos extra por un monstruo de ese atributo pero bueno digamos luego tenemos el archivador de mar cuando un monstruo es invocado de modo normal o especial a la zona a la que un monstruo de enlace apunte puedes invocar esta carta de modo especial desde el cementerio o la mano pero destierarla cuando deje el campo entonces es una invocación extra pero ya tienes que tener jugada desde antes entonces más o menos lo bueno es que es un monstruo de 2100 así que está bien espero que también sigan contando digo para contar a estos güeyes sus invocaciones con que lo invoques ya te cuentan la carta vale luego tenemos el de fuego metamecha suma selecciona un monstruo boca arriba en el campo por el resto del turno no puedes invocar monstruos de modo especial desde el extra de deck excepto si versos y además invoca esta carta de modo especial desde la mano pero no no va a poder atacar y si lo haces hasta el final de ese turno el monstruo seleccionado gana 1000 de ataque pero puedes activar este efecto una vez por turno muy buena carta digo como carta extra está muy bien y obviamente para todo de ex y verso salaman great pues no le va a afectar el hecho de que le restringas a solamente si versos del extra deck entonces ésta se vuelve la mejor carta digo ahorita vamos a ver las demás pero creo que sí esta es la mejor carta que puedes considerar y como ya hemos dicho salaman great va a ser el deck más usado por lo tanto la zona de fuego va a ser la más usada y por lo tanto nunca va a tener potenciador hasta que ya pasen unos días van a poder usar esta carta también pero bueno vámonos a el de tierra el dots caper también otra carta muy buena para hacer invocaciones extras esta es una doble invocación extra si se va al cementerio puedes invocar la manera especial y si es esterrada se invoca manera especial también pero puede usar cada uno de sus efectos una vez por duelo pero solamente se puede revivir una vez desde el cementerio y una vez del destierro muy importante aún así está bien yo creo que es la segunda mejor y luego tenemos el enlace infra volador se invoca de modo especial a una zona a las que apunte un monstruo enlace siento que es un poquito más fácil que éste pero también lo mismo que el otro necesitas tener ya jugada desde antes entonces las mejores cartas definitivamente son esta esta y esta los tres atributos mejores que pueden usar y ojo como les dije no necesitan usar el atributo para poder usar estas cartas simplemente si están busteados esas zonas pueden meterse con esa zona con su deck cualquier deck y listo aprovecharlas la más genérica es esta así que siempre que veas el de tierra pues puedes usar este vale nada más como comentario como les había dicho tienen recompensas extras por invocar a los monstruos no me acuerdo dónde viene creo que es por acá de usar la carta bueno activar la carta como había dicho ya no es nada más usarla es activarla consigues mil puntos extras entonces muy muy importante eso y también si usas el atributo de la zona tienes 500 extras hasta 1500 entonces con que usas tres monstruos del atributo está perfecto es mi recomendación siempre es elijan el atributo que tiene potenciador el máximo potenciador con la ex skill pues usen la carta activan la y listo tienen 1500 extra nada más por eso ahora también hay potenciadores y recompensas extras por bonus de victoria y bonus de venganza básicamente cada vez que ganes vas a tener 500 puntos y perdiste un duelo no te preocupes el siguiente duelo te dan 500 puntos por haber ganado y si ganas un duelo y luego vas a ganar te dan otra vez 500 puntos entonces siempre que ganes siempre vas a tener estos 500 puntos extra básicamente el consejo que está con a mí es siempre gana lo que sí es tu primer duelo no tiene sentido ganarlo porque no te van a dar ni ésta ni ésta así que tu primer duelo lo puedes perder y ya el segundo duelo ya empieza a ganar tus 500 puntos vale y ahora sí por último les voy a presentar el deck con el que no necesitan estar jugando digo al fin y el cabo también recuerden que tienen un duelista al que pueden estar formando por objetos todos los días sale un personaje entonces si no quieren jugar el pvp fácilmente pueden irse con un deck suicida ella con eso la hacen obviamente como dije siempre elijan la zona donde hay habilidad y ex y traten de usar el monstruo ya con eso pueden reducir a estos monstruos y meter más cartas para reducir tu puntos de vida y listo digo simplemente son cartas para reducir puntos de vida no hay necesidad de que sean exactamente ciertas cartas pueden ser las cartas que ustedes deseen hay muchísimas cartas como el designador del abismo creo que es apuntador no me acuerdo cómo se llama la carta n también obviamente las mejores cartas son tanto en la destrucción del destino que te da aster fénix y también en la apoyo de fusión cibernética el cual creo que es de farmeos de saint si no me recuerdo pues son dos cartas muy muy buenas que te van a hacer mucho daño y ambas free to play ojo esta recomendación es únicamente para las personas que no les gusta el pvp porque como ya vimos lo recomendable es gana siempre para conseguir más recompensas conseguir más puntos y listo esas son mis recomendaciones para este nuevo nuevo entre comillas evento déjenme ustedes qué opinan en los comentarios pueden parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo ya saben que para cualquier cosa de noticias filtraciones y recomendaciones están en el canal correcto nos vemos en la próxima bye bye y